Desde el año 2007 yo vengo dando las tarlas de la Sociedad Médica Argentina de Neurología sobre el famoso ACV o accidente cerebrovascular. Siempre se hace el día 29 de octubre, ya que es una resolución dictada, es una ley en nuestro país en la cual debemos hacer prevención de los accidentes cerebrovasculares. Este año, como me manda la gente de Buenos Aires, la doctora Bruela, la gente de la Sociedad Neurológica Argentina, se va a hacer énfasis en la prevención secundaria, es decir, hablar sobre el ACV, la gente ya sabe más o menos lo que es, vamos a hacer un ligero pantallazo, pero tenemos que poner hincapié en qué hacer después de haber sufrido un ACV. Y con el cardiólogo que tenemos en el hospital, un excelente profesional, con los cuales nosotros tenemos que trabajar muy juntos, porque generalmente las causas son cardioembólicas, es decir, la relación entre el corazón y el cerebro por la fase vascular es fundamental, debemos de prevenir en que no ocurra. Entonces, tenemos que saber si tiene colesterol o no tiene colesterol, y cuando el paciente se vaya debe ir con un protocolo de cuidado que debe de respetarse. Salud Pública tiene un plan, es decir, el fenómeno de trabajando en redes y demás, donde se hace prevención con la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, etc., para que el paciente durante 6 meses tenga la medicación siempre firme en su domicilio, pero nosotros, los neurólogos, debemos de ayudar para que el resto de los factores que podemos modificar, se cumpla. Así que se invita a todo el mundo, no hace falta que sean médicos, generalmente pacientes, familiares, de personas que han sufrido, el 29 de octubre a las 11 de la mañana en el salón de usos múltiples aquí del hospital, en el cual se va a explicar de una manera simple, pero que se entienda, espero poder, digamos, recibir muchas personas, y más que nada para, ya le digo, realizar la prevención, ya que es tan viejo el dicho, pero es cierto, prevenir es curar.